Maite Valverde de Loyola, entrevistando a Cabindu, presenta Aprende a comunicar sin drama Sí, sin drama Y validando tus emociones Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante Hubo un post en Facebook en el que pusiste que lo que nos hace infelices es ver a las emociones como enemigas Y se me hizo muy interesante porque pues hay emociones que no queremos que estén Cuando hay frustración, cuando hay enojo, cuando hay tristeza pues no queremos que esté la emoción y queremos que se quite Entonces, ¿por qué querer que se quite una emoción nos hace infelices? Y me interesa esto, que hablemos de esto porque además va a haber un entrenamiento que estás trayendo a México este año y probablemente muchas personas lo quieran tomar Ah, sí Tiene que ver con esto Bueno, experimentar una emoción como de enojo, de frustración, de ira o de miedo o de tristeza ciertamente no es agradable y esa es en parte la razón por la cual queremos deshacernos de la emoción Pero si uno aprende a entender para qué están las emociones y a usar la energía de la emoción creativamente uno descubre que el problema no es la emoción la emoción es solo energía que está tratando de volverse acción Ese es el rol de las emociones Tienen una misión y su misión es convertirse en una acción que genere bienestar en tu vida y cuando no están generando ese bienestar se vuelven entonces dolorosas las emociones porque se vuelven insistentes el mismo cerebro las vuelve a generar otra vez hasta que hagas algo con esa energía Entonces luchar contra la emoción es un problema porque estás matando al mensajero estás tratando de eliminar la energía que te sirve para responder a la vida Sí, por eso se dice que las emociones tienen su sabiduría Tienen su sabiduría si educas en cierto sentido y entrenas a tu sistema emocional, a tu sistema límbico, a tu cerebro a que las emociones sigan el caminito de la sabiduría en lugar de que sigan el caminito de la reactividad y de la lucha contra la misma emoción Ok, entonces puedes entrenarte en esto son habilidades que las personas podemos desarrollar saber cómo manejar las emociones o cómo relacionarnos con ellas Sí, por supuesto tenemos la maravilla de los seres humanos y muchos seres humanos Los seres humanos tenemos la maravilla de que el cerebro es altamente moldeable Realmente todo está moldeando el cerebro constantemente todo lo que escuchas y ves y piensas y dónde pones tu atención y lo que piensas todo eso moldea tu cerebro Moldea quiere decir genera circuitos y genera conexiones entre partes y las refuerza y a través de este trabajo de conectar y moldear el cerebro se van generando o hábitos o habilidades o inclusive capacidades sensibles y conciencia y tu conciencia de algo que no notabas antes O sea, entrenándote tú te puedes volver consciente de muchísimo más de lo que normalmente estás consciente y este entrenamiento realmente es una conciencia es generar un nivel de conciencia alto con respecto a las emociones y qué intentan hacer esas emociones con qué están conectadas y es un entrenamiento que también conlleva el que puedas identificar la necesidad a la que está conectada la emoción que esa es una palabra clave en el entrenamiento un punto clave y que a partir de este conocimiento puedas generar entonces acciones que te sean útiles a ti y al contexto donde te encuentras con otras personas O sea, podríamos decir que este entrenamiento de saber relacionarte con las emociones de saber escucharlas te permite ser más hábil y efectivo en tus relaciones y también despierta inteligencias para lograr tu bienestar y el de otras personas Sí, exactamente La idea es esta de que realmente la inteligencia emocional más completa, digamos es la que te incluye a ti y a otros es interpersonal no es nada más que yo pueda tener mis necesidades con mis emociones sino que lo pueda hacer en un contexto de tal manera que también mis acciones puedan armonizarse con las necesidades de otros y podamos entre ambos crear un mejor mundo un mundo de cooperación, de contribución que hace las relaciones mucho más poderosas ya sea con el vecino o tu pareja o en el trabajo Sí Y también el no engancharte cuando una persona reacciona escucha su necesidad y entonces ya no te enganchas con que ¡Ay! me vio mal o me hizo una jeta Sí, una parte importantísima del entrenamiento Este entrenamiento, déjame mencionarte este entrenamiento, aunque se basa en aspectos e inteligencias humanas que todo el mundo tiene lo organizó muy bien metodológicamente un psicólogo que murió hace poco realmente hace unos meses Marshall Rosenberg él creó un sistema de entrenamiento que se llama, es más conocido como comunicación no violenta aunque a veces le llaman comunicación que empodera justo porque te da el poder de actuar y este entrenamiento no es sólo saber hablar asertivamente como a veces se le llama o sea, saber pedir no es sólo saber pedir sino es saber hablar desde una conciencia de lo que realmente es una necesidad en ti y saber presentarlo de tal manera que le habla a la otra persona desde un contexto de empatía o sea, te permite que la otra persona te escuche porque tú también la estás escuchando o sea, es un entrenamiento que genera una plataforma interpersonal activa, digamos y receptiva en donde ambos pueden encontrar una estrategia una acción que les funcione para la situación en la que se encuentren para las necesidades que estén vigentes en esa situación y esto es aplicable en cualquier contexto ¿no? o sea, en relaciones de pareja en relaciones de trabajo laborales en relaciones con cualquiera sí, claro bueno, podrías decir que hasta con los animales podrías hacerlo o sea, realmente es una inteligencia emocional que te permite entender las emociones como energía que está tratando de volverse una acción para atender una necesidad es ese caminito es energía que está tratando de volverse una acción para atender una necesidad usualmente no vemos eso no vemos la necesidad sino que la energía emocional o nos duele y la queremos quitar ya sea con pastillas o con trago o con algo que nos distraiga ¿verdad? no queremos la emoción o la usamos para echarle la culpa a alguien y empezar a ver afuera dónde está el problema en lugar de usarla para saber algo de nosotros para generar un autoconocimiento de lo que tú estás necesitando por lo cual esa energía emocional está saliendo por ejemplo vas caminando por la calle ¿no? y de repente ves a una persona que conoces bien del otro lado de la calle y la saludas y te das cuenta que se sigue sin responderte ¿verdad? o sin hacer una señal de vuelta pues a lo mejor te sientes frustrado o molesto que es la energía emocional que te es dada porque tienes necesidad de conexión entonces si tú dices ah es conexión entonces tú ves bueno en lugar de que digas a lo mejor me vio a lo mejor le caigo gordo a lo mejor qué payaso es ¿no? en lugar de eso si tú quieres generar conexión y lo quieres hacer con esa persona pues te acercas cruzas la calle te acercas y dices hola ¿cómo estás? no te preocupas de que la acción anterior no funcionó sino que creas es una nueva acción que sí te sirve y no te pierdes en la lucubración en la interpretación de por qué lo hizo su intención la adversidad o tal ya me han hecho esto antes ya me han hecho esto antes seguro no sé qué qué es lo que tendemos a hacer entonces nos perdemos en todo un mundo de especulación e interpretación psicológica que sólo genera más malestar en nosotros y no nos permite usar la energía emocional en este ejemplo de la frustración o la molestia para generar la acción que en efecto nos conecte sí 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 entonces es más poderoso que en ese momento sientas que la frustración no es contra la persona sino es hacia tu necesidad de conexión sí y que entonces digas bueno ¿qué hago al respecto? le llamo le marco le escribo cruzo la calle ¿qué hago? y si no es con esta persona es con otra también o sea es la necesidad que está buscando ser atendida con esa energía y ahora siempre ahora ¿no? siempre ahora ¿qué puedes hacer? pues puedes un poco trabajar también con algo del pasado puedes sobre todo si es un pasado reciente donde todavía hay condiciones para que traigas completes una situación incompleta o restablezcas armonía en una relación por ejemplo entonces aunque haya sido del pasado puedes trabajar con este mismo método digamos o esta conciencia que es una conciencia de uno y de otro y de necesidad y de emoción muy bien y este entrenamiento ¿cuándo va a ser en México? ¿dónde va a ser? bueno mira ya hay varias personas que en México enseñan y han conocido y a veces desde un libro o desde videos o gente que se ha entrenado como yo mismo lo he hecho ¿tú en tus cursos de meditación lo enseñas? yo en los cursos de meditación lo he introducido porque consigo que es una herramienta valiosísima para mantener higiene mental y para mantenerse creativo en la vida y poder realmente honrar tus relaciones en tus diferentes ámbitos familiares y de trabajo y demás el entrenamiento que ahorita me gustaría comentarles es y invitarlos realmente a que vengan ¿verdad? es es un retiro de 10 días que tomará lugar en Tepoztlán del 4 al 13 de septiembre y son 10 días de entrenamiento intensivo de esto de aprender a cobrar conciencia de las emociones sin verlas como enemigas sino como aliadas y notar como la energía emocional apunta a una necesidad y volverte consciente de esta necesidad y desde allí generar una acción y poder hacer eso mismo con respecto a otros o sea notar sus necesidades y crear una conversación creativa en la comunicación que es 4 al 13 de septiembre dirigida por cuatro instructores certificados que vienen de Estados Unidos pero todos son hispanoparlantes son latinoamericanos que viven allá están certificados algunos de ellos con muchos años de entrenamiento en esto además de otras capacitaciones y vale mucho la pena 10 días en que no te puedes escapar en los que realmente ayudas a que tu mente y tu cerebro se moldeen para desarrollar una conciencia bien profunda de estos temas ok y donde pueden encontrar más información mira lo mejor es meterse a la página del centro de la comunicación no violenta así se llama centro para la comunicación no violenta o cnvc cnvc verdad que es center for nonviolent communication y allí buscar el entrenamiento intensivo en México o también me pueden escribir a mi si quieren a cabindu arroba yoga espacio punto com y yo ya les canalizo para eso el retiro está casi lleno quedan como 7 o 8 lugares de verdad entonces si lo quieren aprovechar nos encantaría que vinieran porque es la primera vez que ocurre en México es la primera vez que se hace este entrenamiento que tiene como 20 años de existir la primera vez que se hace solo en español que no se pierde tiempo en la traducción los participantes vienen de España de Uruguay de Guatemala de Argentina de Chile de México y algunos de Estados Unidos latinoamericanos que viven allá wow wow que padre muy bien pues una gran oportunidad si ojalá vengan y por favor averigüen comunicación no violenta y cnvc si muy bien pues muchísimas gracias cabindu gracias a ti y gracias por contribuirnos con esta información para relacionarnos diferente con las emociones y saber que están ahí por algo y vivir mejor exacto gracias